¡Bienvenidos! ¿Cómo estáis? Deseo que estéis teniendo una feliz semana. Hoy os traigo mis favoritos del mes de marzo. El primero de ellos es esta chaqueta de plumas, muy ligera pero muy calentita. Tiene una capucha, aunque se puede quitar, y es perfecto para los días más fríos. Mi segundo favorito es un lugar, me encanta venir a pasear los domingos por la tarde para cargar energías y comenzar con buen pie la semana. Últimamente me he aficionado a las sudaderas por su comodidad y esta es mi actual sudadera favorita. Es muy calentita y muy estilosa. Este mes no he dejado de ponerme estos pendientes. Están hechos a mano, son de cerámica y súper súper ponibles. Esta tableta de chocolate y nueces se ha convertido en mi favoritísima de las últimas semanas. Me encanta leer y ojear este libro a ratitos, tiene unas fotografías increíbles y unas historias súper inspirantes. Otro ratito del que he disfrutado muchísimo es la pausa a media tarde. También acompañado de otro chocolate, de la escuela Ferrande. Mi dúo de relajación es un gel y un aceite con olor a lavanda. Me encanta darme una ducha calentita y aplicarme estos productos antes de meterme en la cama. He descubierto este bálsamo desmaquillante y me encanta lo bien que deja la piel. Retira hasta el maquillaje waterproof y además es vegano. Y esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo no dudéis en regalarme un like, suscribiros. Mientras tanto os mando un abrazo enorme y espero veros en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Tranquil. Tranquil. Ta Kne quitado.